También hay un problema con lo de 5G. El presidente claramente le dio un mandato. Cuando nombre a Marco Acuña al frente de la presidencia ejecutiva de Lice, le dice, usted tiene seis meses para entregar estas frecuencias de 5G al MISID, para que el MISID inicie el proceso de licitación y se pueda licitar todo el despliegue de la tecnología 5G en el país. Bueno, el presidente ejecutivo de Lice dice, no, yo interpreté eso diferente, es poner al servicio de los costarricenses esas frecuencias, pero no necesariamente es que Lice no participe en ese mercado. Y ahí está, dándole vueltas a la cosa y no respondiendo a un mandato muy claro que era entregar las frecuencias que tiene Raxa y que tiene Lice para que se pueda desplegar la tecnología 5G.